Vamos a presentar la problemática del cultivo de maní, que es afectado por enfermedades por hongos. Nosotros trabajamos justamente en el diseño de estrategias amigables con el medio ambiente para disminuir la incidencia de enfermedades en el cultivo, que causa grandes pérdidas económicas. Así que un poco lo que hicimos fue aislamiento de bacterias a partir de cultivares resistentes y sensibles al carbón de maní y encontramos que las bacterias aisladas desde cultivares resistentes son capaces de inhibir el crecimiento del hongo patógeno. Entonces, nosotros creemos que esas bacterias asociadas contribuyen con el fenotipo de la planta más resistente y sientan las bases para la formulación de un nuevo bioinsumo y además aportan al conocimiento acerca de la resistencia de enfermedades en plantas de maní, por lo menos. ¿Por qué es importante esta jornada, esta instancia de compartir experiencias y poder incorporar nuevas herramientas de comunicación de lo que se hace? Bueno, nosotros siempre trabajamos en nuestro laboratorio un poquito más encerrado y estas instancias siempre están buenas para aprender a comunicarnos y aprender no solo para nosotros sino también para la sociedad que conozca lo que estamos haciendo y lo que estamos investigando y puedan saber dónde van también sus recursos ya que nuestro trabajo es público. ¡Gracias!